Discúlpenme que se colgó la transmisión, tuve que agarrar el otro celular raza porque se descargó, miren, acá lo estoy cargando, miren, valió gorro, tuve que agarrarlo donde estoy subiendo cabidos a YouTube, pues ya, ya estamos listos, vayan compartiendo rápidamente porque voy a mostrarles cómo va el jacalito, cómo va la casita, vamos a hacerla bien hecha, nada de hule, nada de eso, vayan ya compartiendo, vayan entrando, muchas gracias a la gente que lo va haciendo y ahorita vamos a antojarlos con una comida deliciosa que es el atún, ¿sale? Entonces vayan entrando, vayan entrando, vayan entrando, vayan entrando, vamos a apagar la camioneta, el enchufe de cargar el celular para allá porque no están ustedes para saberlo ni yo para contarlo, ya van a ver raza, ya van a ver, ya van a ver, gracias a la gente que va entrando ya en el envío, ya van a ver ahorita cómo está quedando la casita, vayan compartiendo rápidamente, vayan compartiendo porque esto, esto olvides, es una primicia, es una primicia que vale la pena que no lleguemos a mil, a dos mil, a tres mil, a cinco mil personas viéndonos, esto es importante, a la gente que nos sigue, de esa manera vamos avanzando, ¿sale? Vale, vale, saludos a todos ustedes, vayan compartiendo porque les voy a mostrar cómo va el jacalito en este momento, no, si no crea, hay cosas que no les transmito, pero, pero muchas gracias, 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 antes de que se me olvide, saludos a Marta, a este, a Michuy, a Jesús y Marta Rubalcaba, señora linda, Dios me le bendiga, gracias por sus atenciones, gracias por todo, Dios le pague, Dios, Dios le, 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 le ayude, yo no traigo batería en este teléfono, quería mandar un saludos aquí para gente, pero miren, este, ¿ya están listos? ¿Están listos? Vayan compartiendo, vayan compartiendo, por favor, vayan compartiendo porque este momento, este momento es muy fregón, es muy fregón, vayan compartiendo, vamos, 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 compartan, 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 porque voy a voltear la cámara ahorita en un momento, ¿eh? Voy a voltear la cámara y esto que voy a hacer, espero que, que motive a muchas personas, porque hay personas que quizás no conocen a su servidor, Remi Navarrete del Chango, que tenemos años, y que aquí sí lo hacemos, aquí no andamos con que, ay, no me alcanzó, hacemos las cosas, cosas hermosas, a veces no logramos cuando las personas se portan mamonas, como dicen, y entonces a veces no logramos, por el modo de decirle, ándele, déjese ayudar, por favor, ándele, no sea mala, déjeme le ayudo, no sé, no sea rebelde, no hacemos eso, Entonces, este, eh, cuando no hemos ayudado ha sido por eso, porque de otra manera, siempre hay contrabajos y como le quieras llamar, pero lo hacemos, bendito mi Padre Dios, como hoy con las tablas, cuánto no tengo, que les digo a ustedes, y todavía nos falta mucho, nos faltan, este, polines, y nos falta arrimar el agua aquí a la propiedad, a ver, cómo le hacemos, o pagamos una máquina o algo, este, gracias, 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 agradezco a la Comisión Federal de Electricidad, este, gracias a, Roberto se llama, Roberto, de la Dirección de Electricidad, a don Antonio, que tuve que traerlo, porque don Antonio aquí es como líder, entonces, este, la Comisión Federal de Electricidad, y a uno de los, de los, este, directores, o, bueno, son jefes ahí, pues va, de la directiva, pues muchas gracias a Roberto, por las atenciones, y a, y a don Antonio también va, que también fue parte de, saludos, gracias, Dios les bendiga, y ya están listos, vamos a llegar a mil rápidamente, a mil rápidamente, a mil rápidamente, a mil rápidamente, porque esos corazoncitos me encantan, que le pongan me gusta y todo, vayan compartiendo, porque ahorita, además vamos a comer también, vayan rápidamente, vámonos por mil, vámonos por mil, porque esto que les voy a mostrar, esto que les voy a mostrar, espero que los motive a ustedes como a mí me motiva, mientras tanto, que la familia, venga, familia, vengan de una vez, para que, para que, vayan preparando esto, los panes son para comer con atún, eh, diles que vayan preparando, aquí está el refresco, y ahí va, ahí va un, este, un aluminio, pues ahí en las tablas, ¿no?, o en la camioneta, ¿dónde va a ser?, o en la camioneta, ahí va un aluminio, lo pueden usar todo para hacerlo como plato, pónganlo doble o triple, Jacqueline, doble o triple, para que echen todo el atún ahí, y la mayonesa, y le batan, y, y vamos a, a la gente que nos está escuchando, también, ahorita, ahorita no me está bien, 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 ahorita van a ver, vamos por los mil, rápidamente, porque, porque esto vale la pena, esto vale la pena, déjenme mostrar por aquí unos tenedores, aquí hay cucharas, no hay cucharas, ah, ya chingamos, cucharas, miren, aquí hay cucharas, miren, ay, qué fregón esto, no, 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 eso está fregón, tengo cucharas, miren, aquí hay cucharas, este, vamos a bajar los vasos, vasos, ¿allá hay o no?, no hay, ok, ok, vamos a, venga niños, por esto, este, a ver, espérate, aquí está, y luego, las cucharas, ya, hay que revolver bien ahí, hacer algo bonito, algo bonito, no vayan a hacer a medias, este, a la gente que nos va siguiendo, ¿ya estamos listos?, somos mil, voy a cumplir, rápidamente, ya vimos todo, no han visto bien, 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 ahí va, una, dos y, tres, ahí está, así va, a la gente que nos sigue, así va, ¿ya? ya el jacquelito, ¿qué pasó?, sí, pero primero van a preparar las hortas, ¿no?, no, es que es mucho para un plato, esto es mucho, mucho para un plato, por eso, pero échale, mija, aquí hay aluminio, dale vuelta y hace un plato potente, que se gase todo el aluminio, pues, y así ya lo, lo baten ahí con la cucharita y órale, a la gente que nos va siguiendo, miren, ahí va, miren, qué bonito, parejita las tablas, de una en una, van, este, acomodando la raza, porque tiene que quedar todo bien selladito, todo bien bonito, eso es lo que estamos tratando, es lo que les estoy encargando, igual y ustedes en los videos que se van subiendo a YouTube, me van a criticar, porque hay gente que no entiende, yo lo que quiero es que hagan un buen jacalito, no quiero que lo dejen como donde viven, entonces, ¿qué tengo que supervisar?, por eso es lo que hay gente que luego, ay, qué mamón, me vale gorro, yo quiero que ellos tengan un buen jacalito, que para eso estamos trabajando, porque si no fuera así, pues póngale una tabla aquí y otra aquí y no le hace que le queden huecos, no, que queden sellado todo, selladito, todo parejito, eso es lo que yo estoy haciendo, no lo estaban haciendo, estaban dejándome huecos, por eso digo que hay gente que critica, y puede haber gente que diga, no, pues es de ellos, ellos verán lo que hacen, no, yo quiero entregar algo bien, que la gente se quede admirado y diga, guau, que quede selladito, mire, selladita las tablas, selladitas, selladita las tablas, esto es lo que ojalá muchos entiendan, que hagan algo bien, que se llevan más tablas, sí, pues traemos más tablas y si hace falta, bueno, que la gente nos apoye y va ahí en las tablas, porque van a ser muchas faltas tablas, arriba ya ve que lleva también para, todos los datos van echándose a la bolsa, los atunes que ya van en la bolsa de la basura, no, esto va a quedar fregón, no, no, oiga, fregón, no, no, y el compa como no le gusta el atún, denle en una galleta y un pan, ¿Cuál es el atún? ¿Dónde está el atún? ¿Ese es el atún, papá? ¿Ese? No, eso es calidad, todo eso vale una lana, porque está puro filetito, bien rico, bien rico, raza, si van viendo, ahorita les vuelvo a mostrar, no, se me preocupen, ahorita les vuelvo a mostrar, lo que pasa es que, anda, yo ando loca, espéreme, espéreme, sosiéguense, aguánteme, este, y yo, sí, de veras, raza, o sea, les digo, en YouTube me van a criticar, ay, que, 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 no, no, parejito, parejito, que, que a nosotros nos cuesta, a mis seguidores, más tablas, no le hace, pero que quede parejito, porque no le iban a hacer parejito, quedaban huecos, y no, aquí debe de quedar todo sellado, para que no entre polvo, para que no entre agua, este, hacer las cosas bien, y sí le digo, puede haber gente que, ay, que, 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 que mira cómo los manda, y que, no, no los mando, les estoy dando sugerencias, para que, a la gente que nos sigue, yo no soy albañil, no soy albañil, ay, perdón, perdón, no soy albañil, pero sí le digo a nuestros seguidores, que, tengo un curso, para, lo que es la construcción, no de tablas, no, de construcción de, de, de cemento, de, de, de bloc, de ladrillo, todo eso, yo te sé la plomada, la escuadra, y todo eso, lo que son las parrillas, qué peso va a llevar la, la estructura, si van a ser, uno, uno, de un piso, de dos, de tres, los castillos, qué varilla debe de tener la, la parrilla, para poder construir la altura que tú quieras, entonces, me dieron un curso, yo no soy profesional en eso, pero, a mí me pagan por eso también, me han pagado, digo, por supervisar nada más, pero la madera, pues no, yo no le decía la madera, o sea, yo la madera, la verdad no, pero, pues ya que quede selladito, se mira bonito, mire, selladito, así, así como está viendo, a la gente que nos va siguiendo, muchas gracias, a quienes van compartiendo, espero que esto les mueva, miren, trajimos herramienta nueva, hay mucha herramienta, mire, ahí está un, un estera, para hacer hoyos, tenemos talacho, que lo voy a devolver, porque ese talacho, no era, no fue lo que, lo que yo quería, pero vamos a que nos den otro talacho, saludos a Marta y Jesús, Marta Rubalcaba, si es Rubalcaba, este, ahí está el talacho, mire, ese es el talacho, debe de tener pico por este lado, pero yo lo pedí así, es, tiene como para trozar, madera o algo, o sea, la regué, pues, es un talacho, aquí está una palota, mire, estamos equipados, con varias cosas, ceguetas y, varias cosas que hay aquí, que trajimos, para poder llevar a cabo esto, Raza, para que la familia, no navegue, yo sé que ellos consiguen, y, mira, aquí están preparando ya el atún, ¿qué pasó, papá? me faltaron las verduras, ay, sí es cierto, faltó el botecito de verduras, yo pensé que eran verduras, para no que la doy bien, sí, se me ve, ¿y por qué, don Ramón, y por qué no va aquí usted, ahí en mi camioneta, a traer, o en la del cuñado, del primo, del amigo, yo digo para que le eche verdurita, ¿verdad? ¿qué pasó? ¿de qué, pues, deme, verduras, sí, mire, este, se trae dos botes, dos botes de verdura, por favor, no, que quede bonito, que quede bien, es que a mí se me olvidó, no, pues, por eso no alcanzan los chiles luego, porque, mire, ay, papá, todo, a ver, como los que trabajan en la obra, ven acá, Daniel, chela, ay, niño, no quiero allá, chela, váquate chela, quieran hacer chela allá también, chela, ya déjale eso, venga acá, no, ya conocen a chela, no va a poder prender la camioneta, don, don aquel no va a poder prender la camioneta, es que él va a querer meter llave, y esos no tienen llave, no va a poder, no va a poder, es que, pues, tienes que meterte con las llaves, adentro, ahí están las llaves, y ya nada más le puchas el botón, y ya, no, lo estoy dejando, pues, vamos a dejarlo que sufra, yo sé que no sabe, mira, ya viene, mira, gracias, bueno, ¿cómo? ¿cómo se prende la azota? ¿quiere prender un botón? pues, prende, ¿no le ha puesto la llave o qué? dígale, 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 no, 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 de ahí, chingando usted, oiga, ya le quiere levantar un plástico ahí, ya le quiere levantar un plástico, ¿no? No, mira, ahí el botón, pístele el freno, ya veo, ya no le metas, ya le estaba levantando un plástico ahí, a la madre, tú crees, ya le estaba levantando un plástico en peligro, se lo quebrara, que va en el volante, pensaba que llevaba tapa, saludos, ahí va, ¿Cómo? ¿Aquí hay coca? ¿Aquí hay refresco ya? Era para cuando comiera, grítale, ahí va quedando raza, miren, a la gente que nos sigue, saludos, 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 Dios me las bendiga, mi esposa, la contadora Brenda, que es parte de, muy importante en esto que vamos logrando por sus publicaciones, que ella me ayuda. a editar y todo eso, Raza, mientras yo estoy aquí, ustedes saben que ella está allá, a veces en su trabajo, a veces ya llega a la casa y se pone a ayudarme, la cuantadora Brenda, mi amor, muchas gracias. Una disculpa, una disculpa a la gente que nos sigue. Ay, me espanta Don Ramón, oiga, qué bueno que fui a la tabla levantando un plástico al volante, imagínate, me lo chinga, el pedo que me anda metiendo, le estaba jalando un plástico como yo creo que pensaba que tenía una tapa para la llave. Ahí va, Raza, miren, miren qué bonito, eh, miren qué bonito, miren. Ahí está. Ay, disculpenme, Raza, ¿se anda trabando esta cosa? ¿Se anda trabando? ¿Se anda trabando? Gracias a la gente que se va conectando nuevamente. Gracias, gracias. Ahí está. Saludos, saludos a la gente que nos va siguiendo. Gracias, gracias a quienes van para arriba. Vayan haciéndole tortas, ah, pues le van a hacer verdura, va. Saludos a la gente que nos sigue. Aquí vamos, aquí les muestro. Aquí va la casita, miren qué hermoso, qué hermoso es esto. Gracias a quienes se van conectando ya nuevamente a la transmisión. Gracias a quienes se van conectando ya nuevamente a la transmisión. Aquí va la bardita, ahí anda el niño pidiendo el cable que va a dividir las otras tablas aquí, los cuartos. Y ahí va quedando. Tenemos reportes hace rato por aquí. ¿Quién pasó, Vanessa? El Chicotes. ¿Pasó el Chicotes por aquí? No nos miró, ¿verdad? Ahorita te acaba de pasar también. ¿Acaba de pasar para allá? Ay, cuando usted no estaba. Aquí pasa. Aquí, Vanessa, aquí pasa, miren. Viene de Contreras, es que pasa a Contreras. Contreras, entonces Chicotes pasó por ahí, no me miró hace rato, pero Chicotes aquí como que no pide, va, como que yo creo que va a decir que aquí está fregado, o qué, porque a la casa de ustedes se iba a pedir, ¿no? A su hija. Entonces, ¿cómo qué? Las que lo vieron. Yo creo que yo ni lo conocía hasta ahora, las que lo vi. Entonces, la gente que nos sigue, usted ya pasó de regreso, ya va con su dinerito para la casa, va. ¿Cómo? Yo viví, 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 yo viví. Sí. Pero cuando les, pero cuando les vendiste los tamales, que les llevé los tamales que me vendiste, ¿qué dijo? ¿No te acuerdas? Sí, a ver, ven. Chicada vieja. ¿Eh? Chicada vieja. Chicada vieja. Ni le echaron nada al tamal. ¿Eh? Ni le echaron nada al tamal. Ni le echaron nada al tamal. Oiga, oiga. Ya, ya está viejillo. Pensé que iba a decir. Tienes razón. Este, no le echamos lo suficiente carne. No te hagas eso ni. Oye, verdad. No te hagas razón. No te hagas nada al tamal. ¡Eh! 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 ¡Que no! Y luego dice Iaquilique fue a la, a la, a donde vive su hermana, a la vecina. Y luego dice, no, Iaco, y le dijo, espéreme. Yo creo que fue a agarrar dinero. Y ya cuando regresó, ya no estaba. Pues ya no estaba porque se metió a comer, a preparar de comer. Y ya que comió con la familia y salió, ya no estaba después de media hora. ¿Qué pasó? ¿Se dónde se cretando? Acá estoy. Que allá el papel de... Un tele. ¿Pueda que les digo? ¡Ah! Damas y caballeros, el DIF pasó por aquí, el DIF. No, ella sí los quiere y quiere que se los lleven. Ella quiere que se los lleven. ¡Qué estoy diciendo! Es que ella se va a casar y por eso ya... Mejor llevan a la loca y ella no tiene la culpa. Sí, pero no nos quiere mantener ella, yo creo. ¡Qué gozo casada! ¿Saben qué es lo que yo andaba pensando? Ya no, no estaba mentira. Pero es que tú cuando quieras, ponte a rezar, vete a una iglesia. Ya una señora ya que le dijo algo bien fregón. Una señora que tuvo un problema cañón, que desde los seis años fue abusada, ya sabes. O sea, tú no eres nada, no has sufrido nada para lo que subiera esa señora. Y ella, ¿qué les dijo? La oración, póngase unidos, no separados como te lo hacen, no, unidos. Y rezar y eso les va a ayudar muchísimo. Ella le ayudó, ella no, dice yo no, ni tengo un psicólogo. Y sí estaba mal, claro, por lo que pasé. ¿No lloró la señora ahí cuando la oyeron? Exacto. ¿Por qué no hacerle caso a una señora así? ¿No ves así cuando ando así enojada? Que es que que lo otro, que ando así, ¿verdad? Me meto al cuarto y allá estoy. Diciéndole, bueno, sí, pidiéndole a Dios que me abra camino. Pues sí, pero es todos juntos, toda la familia, oiga, no, así. Ahora, yo les dije que vayan, ya les dije a la iglesia. A la una, a la otra, ya les dije. Eso es más bueno que todo. Que todo. Porque yo veo mucho problema psicológico en la familia de ustedes. En Vanessa veo problema psicológico, en Jacqueline, en Karina, todo el mundo lo ve, no, no más yo, eh. La gente dice, ellos necesitan ayuda psicológica. Pero, pues yo no puedo arreglar el mundo. También es parte de ustedes que vayan a la iglesia. Sí, estamos ahí juntas que las notas les digo yo. Miren lo que han de hacer y todos decir. Nos tiene que salir todo bien y Dios nos tiene que ayudar a salir adelante. Pues sí, pero también ustedes, un ejemplo de eso que dice la señora, que les ayuda mucho la oración. ¿Por qué no unidos ir a la iglesia? Y ellas conmigo. Me ven que estoy rezando y... ¡Ya vamos a dormir! El diablillo este acá también. Ah, sí, aquí es cada día. Esos los echan todos, ¿no? Sí. Yo todos los días me levanto, me persino y todo y nadie lo hace. ¡Tenga poder allá! Como no, el señor lo llevo. Ayer entraba conmigo ahí en la camioneta y reza y reza. Yo estaba echándome una caguama y él reza y reza. Sí. No, no. Le dicen por la caguama. Le dicen por eso. No, yo estaba tomando una caguama y él estaba ahí rezando al señor. Yo siempre le he dicho a él, cuando se suba, bueno, cuando se suba uno o algo en una camioneta debe de persinarse y yo no lo voy a ver que nunca se persina. Pues yo nomás le dije que estaba, a ver María, yo te voy a tomar la caguama y ya está. No, a ver María, purísima. No, sí. Me dije ese señor no estalló. Cuando se le rezó para que no le hiciera daño. Cuando se pierde la gente, los hombres se van, dicen que se van a la iglesia. Eso ya me lo sé. Mira, papá, mira, papá. Esas son hasta divinas, esas mujeres, eh. No, hombre, ¿a mí qué me va a contar de eso? Andes. Un ramase por todo, don Ramón, que la señora le... Lo que tengo de casada ya no me hacen a mí mensa. ¿Le va a hacer daño el azúcar? No, 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 no. No, no, no. Sí, ya, 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 ya. ¿Qué? Pues no comas, más bien llenamos nosotros. Miren, es a la hija y en vez de que le diga la preparo yo, papá. Él ya sabe cómo lo prepara. ayer un día tuvo una de nos fuimos a preparar mami! 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 mami me comió un buen pan no, pues está bien que tiene de qué se preparó? a ver si les dijo algo? si les dijo? si! que se preparó? de una chuleta ya ven, pero eso no tiene nada de malo no sabes de qué chuletas? quien? chuleta diferente ah no, perdón don Ramón ya estaba descubriendo y yo Daniel! espérenme pues yo, fíjese, la verdad de raza yo ya estaba estresado y me tuve una cagón y el señor estaba reza y reza allí y le echa yo hasta un momento dije, ¿está llamando al perro o qué? más bien le estaba haciendo el pasársela de aquí, señora yo me la voy a hacer a ver, ahorita te la voy a hacer no, a ver, ahorita te la van a hacer mija no, meta mano allí espérense, sí, por favor ya que le metan los panes abiertos esta me corté por estar renegando y es que le pasó a la señora raza para que vean que el karma existe para que vean que el karma existe ya mejor ya no digan nada oye, los chiles no, a todos les gustan los chiles ¿por qué no les echan chiles aquí? pues yo quizá les gusta el picante a ustedes digo, aquí el atún le hubieran echado la mitad de atún aunque sea pues aquí los aparteme sí, me la echa me la echa le echo, ¿no? sí, por favor y échemele aquí esta ¿cómo le llaman? mayonesa, zanahoria no, perdón sí, sí, sí sí, es zanahoria mayonesa échemele de esta ahí está, con eso gracias señora no, cada vez me convence más usted que le piche una cerveza yo iba a invitar oiga yo iba a invitar a los chinos por el lunes a toda la familia pero y ya mire que están agresivos con usted a ver usted es miedo, papá y, papá y, papá y, papá y, papá ¿qué? te invito a esos ven, Daniel venga ahí siente si, eso es para que me voy a tirar y, ahí siente un besote sin chiles y, escuchame Gracias.